Te necesito, porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, que estuvimos juntos y que la última vez que nos reímos juntos, que caminábamos de la mano por la calle y que nada nos importaba, recordar que podíamos hablar de muchas cosas y perdernos en nuestras miradas, de nuestros besos, de nuestras locuras, sé que te necesito porque miré ese cajón donde guardé todas nuestras fotos de cada viaje que hicimos o la salida que tuvimos, recordar aquella, nuestra primera cita o la primera vez que entraste en mi habitación, de esas veces en las que jugábamos con las almohadas de cada noche antes de dormir, extraño que nos gustaba aprender juntos, explorábamos lugares nuevos para pasar el rato, que cada fin de semana íbamos al cine, extraño ese momento de nuestro primer beso, que fue con la mirada en donde te conocí, extraño nuestro primer café en aquel restaurante donde nos quedamos de ver la primera cita o nuestra primera película, sé que te necesito porque extraño esos momentos en que jugábamos juntos a mi videojuego favorito, sé que te necesito porque extraño la forma en la que me mirabas, la forma en la que me besabas, lo intenté con otras mujeres para olvidarte, pero no pude porque los besos, las miradas y las locuras no eran las mismas que cuando las tenía contigo, sé que te necesito porque extraño aquellas primeras veces en que comenzábamos a celarnos tan solo por un simple mensaje que nos habían escrito un simple hola, en que buscaba la manera para hacerte sonreír de nuevo y que para hacerte olvidar de que no me importaba nadie más que solo tú, sé que te necesito porque extraño cada tarde que pasábamos juntos después de alguna travesura, nos recostábamos abrazados pensando en nuestra historia o simplemente mirábamos al techo sin decir una palabra por horas y horas, eso me tranquilizaba, ya que contigo me sentía seguro, ahora que no te tengo me pregunto día, tarde y noche, en donde estarás, si te sentirás bien o con quien estás o si extrañas nuestros momentos juntos, sé que te necesito porque extraño tu mirar, extraño tus brazos, tu manera de sonreír, te necesito porque no te tengo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!